Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal. Tauro, algunas decepciones esta semana en cuanto a dinero, pero esto producto de quizá una serie de descoordinaciones, de desinteligencias al momento de actuar con asociados, esto se va a resolver en un plazo relativamente breve e incluso las cosas mejorarán a partir de ese momento. En el plano profesional va a cambiar muchas cosas, una decisión tiene que ser tomada, no es posible continuar así, tienes que dejar ese proyecto en el que estás trabajando porque francamente no tiene futuro y va a ser una pérdida de tiempo. En el plano afectivo, sentimental, hombre de Tauro esta semana. El hombre de Tauro va a tener una relación más intensa, un intercambio más fluido con una persona que se encuentra lejos pero que tiene planeado ir donde tú estás, donde tú te encuentras. Va a tener una situación en la que ambos podrían pensar en un futuro juntos. Mujer de Tauro esta semana en el plano afectivo, sentimental. No va a haber mayor novedad o en todo caso mayores cambios, los que deseas, los que anhelas. Las cosas van a permanecer más o menos como están ahora. No es bueno que te aferres a aquello que de antemano sabes es un imposible. Muchísimas gracias.